Y esta canción va dedicada para todas las parejitas que hayan unas doloridas ahorita La canción se llama Corre Corre Corazón De Jesse y Joey Esos que les gusta y ya les va Me miras diferente Me atrasas y no siento tu calor Digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, el liberto de siempre tan verdecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mil lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre Siempre no mires atras Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Ella bebe esta cena Y con mucha pena Y con mucha pena te digo En mi corazón En mi corazón Tú, el liberto de siempre tan arrepentida Ya, ya no te queda bien No te queda bien Así que corre, corre, corre corazón Yo, el liberto de siempre tan arrepentido De los dos tú siempre fuiste Le quedo Corre, corre corazón Y al cien pariente